Hola mi gente hermosa de la fe del cuto, el día de hoy quiero agradecer como siempre, tengo que, si no imagínense que es el día de mi vida, de la fe del cuto y sin el bravo, sin papalindo, agradecerle a Dios por darme esta oportunidad de entrevistar el día de hoy, uy no sabe quien es esta persona, al diario Trump, al diario papá, por darme también esta oportunidad de cumplir un sueño más en mi vida, saben que nos pueden seguir ustedes, mis fieles seguidores de la fe del cuto, a ustedes que les encanta el aguadito, desde el más chico hasta el más grande, hombre y mujer, de todas las edades, ya que se vuelven locos, como que les encanta, este invitado hoy tiene mucho aguadito para darles a ustedes, así que pueden seguirnos en el Facebook y en el YouTube, en la página oficial del Trump. Nuestro entrevistado de hoy día, es un personaje, es un personaje, yo he tenido la oportunidad de jugar con él, es menor que yo, pero ya para la juventud que tenía en ese momento, siempre tenía sus cosas claras en lo que quería en la vida, por algo, en la actualidad, que está que disfruta de su casa de playa, y ahí nos vamos a contar su casa que tiene en las bolinas, primero, me identifico con él porque primero decidió por comprar una casa a sus padres, tenerlos bien a sus padres, y después hizo lo mismo que hice yo, y después vino el carrito, y del año, porque el hombre era elegante, o sea, siempre nada que en segunda, no, desde tienda, como el caso mío. Este invitado de hoy día es un invitado muy especial para mí, porque es parte de mi vida, parte de la historia del club que tanto amo, que es universitario, y siempre hubo ese respeto, esa química, no nos vemos hace muchos años, muchos años, pero esa conexión, guachano, llámalo al tigre, al toque, en una, en la tarde no puedo, en la mañana así, ya, eso, ahí te das cuenta de la unidad, de la esencia de la persona. La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida, la fe, la fe, la fe es ver en el de arriba, la fe, la fe, siempre humilé, su unidad yo encontré. La fe es lo más lindo de la vida. Y Cuto voltea y dice, ¡ah, no puedo hacer eso! Y yo le digo, Cuto, pero tranquilo. ¡No, pero allá! Y yo me iba hacia el palo, pues, bueno, siempre a la primer palo, más a la primer palo. Y yo adentro de mí de siempre, no, pero ahora, lo que me va a caer en el camerino, yo pensando que ahora me va a agarrar y me va a colgar, decía yo, ¿no? Aparte era un delanterazo, ¿no? Ese era diferente, ¿no? Ese era letal, ¿no? Sí, claro, era un jorazo, Davor Sucre. Yo casi le pongo a mi hijo Davor, pero... ¿Y qué pasó? Mi esposa no quiso. Y un día estás tirando, y un día acabo el entrenamiento, y en eso Paolo me dice... Yo le digo, no sé, me dice, mira cómo le abriría la pelada a Boronón. Y Paolo me dice, un ceviche si le tiras un gas en su pelada. ¿Y de qué barrio eres tú? Esa era Vicky. Sí, la victoria. Por eso que tenías esa chifa con tu cara de Messi. Por eso que eras... A la firme, no, a la firme, porque tú, a besado, para decirme a mí, a la simple. Es como tú le decías a Christian Castro, pero ese era un Chris, porque ese ponía como media hora. Se peinaba. Y el puro acercaba, qué lindo, Chris. Qué hermoso eres. Qué hermoso eres. Canta una canción. Canta una canción. Una casita es el sueño de todo peruano. Así que si estás buscando una, mis amigos de Marca Group pueden ayudarte a conseguirla. Ingresa a marcagroup.com y recuerda, tienen viviendas a nivel nacional. Una casita puede impulsar el desarrollo de toda tu familia. La fe es lo más lindo de la vida. Quiero presentarles a mi hermano Marcos Chuliza. El tigre. Un gusto, Kuto, de estar acá el día de hoy contigo. Realmente hemos compartido muchas cosas en nuestros inicios. Bueno, tú mayor, un par de años mayor que yo, pero siempre pues compartiendo gratos momentos en el día a día, ahí en la U, cuando empezaba. Y si bien ese doctor era joven, pero también era ya un jugador importante y tanto tú como el Puma y todos los jugadores que estaban en ese momento, bueno, los que yo los veía, mayores que yo, siempre me ayudaron en mis inicios y me enseñaron con el ejemplo, que al final es lo que vale y bueno, ya después tomamos caminos distintos, pero estuvimos algunos años dentro de la universitaria donde pudimos lograr cosas importantes. Te queríamos, ¿no? Sí, sí. No, y me aguantaba, y me aguantaba. Te aguantábamos también porque era más caros. Era este y este y Paolo. Todo lo puedo. Esos. Qué es enano. Cuenta una, rapita del aguadito, esa cuando me quisiste llamar la atención en un partido, un clásico. No, estábamos en un cristal, si no me equivoco, y justo a veces le daba a ver la del elegante, ves que yo tenía que... Como Turán, como Turán. Y quiere hacer un taco en salida y al final termina regalando un córner. Y yo voy y le digo, pues así con mi vocecita, ¿no? ¡Vos tiene la larga! Le digo, o este... Juega simple, ¿no? Juega simple. Y Kuto voltea y... ¡Bum! ¡Tanque! ¡Juega! ¡No puedo hacer eso! Y le digo, Kuto, pero tranquilo. ¡No, braga! Yo me iba hacia el palo, pues, me iba siempre al primer palo, me iba al primer palo, y yo dentro de mí decía, pero no, perdón, lo que me va a caer en el camerino, yo pensando que ahora me va a agarrar y me va a colgar, decía Dios, ¿no? Pero bueno, felizmente llegó el camerino, yo calladito, y felizmente Kuto se le pasó, no se acordó, no sé, pero... Lo que pasa es que es que era un loco calato, oye. O sea, como a todos, ¿no? Es que como a todos es un tema de... Imagínate esos partidos con Cristal, de repente un poco de ego, que no te gusta, que te digan nada, ¿no? Y a mí también me ha pasado, cuando alguien me de repente me... Pero después uno se da cuenta y acepta, pues, ¿no? Y eso era, ¿no? Pero al final había un cariño, un respeto, y bueno, hasta ahora, si tú dices, hace tiempo que no nos vemos, pero cada vez que nos vemos, pues, como si... Pareciera que no hubiera pasado. Lo vemos hasta ayer, ¿no? O sea, así que eso es lo lindo de esto, Es emocionante, emocionante. Yo cuando veo rostros como el tuyo, así que me he sentido sentimientos encontrados, ¿no? Porque te comienzas a recorrar, y si... Yo veo Paolo, lo veo a mi compadre Roberto Fafá, y esa época, pues, nosotros, al Puma, ¿no? Y se te viene a la mente cuando corrió... El día a día, en el Olo... ¿Te acuerdas, se sacaba el Puma cuando va a correr? Sí, claro, se transformaba y... Te convenzaba a correr. No, el Puma, y lo que, claro, y lo que te indicaba era si el Puma, que ya era mayor, ya era mayor. Nosotros, ¿qué? Teníamos que estar a la par, pues, no, cuando hacía el yo-yo, la prueba física, ¡ay, Dios santo! A mí, ¿sabes cómo me costaba a mí? A todos, ¿no? A todos, pero había algunos que eran privilegiados, ¿no? La genética del Puma era privilegiada. El León Rodríguez era... Mi respeto. El Cheta. El Chet... ¡Qué lindo! Cuando se peinaban... Igualito que hiciste acá. Y Juliano también, por día, tenía físicos privilegiados, ¿no? Y tenías que estar ahí a la par. Morán también. Es el loco suelto, loco suelto. Sí, se compró carro y todos los días llegaba tarde. Y nos mandaban a correr todo el entrenamiento. Es que ya se la habían pasado una, dos, tres. O sea, él no duró en la U por eso, porque desde que se compró el carro, llegaba tarde. La foca también, igualito. La foca vivía en la molina ahí, cuando yo vivía. el mismo pared manejado. Con el freno de mano. Con el freno de mano, como te digo, ¿no? claro. En la molina, la que salía más humo. Ese carro parecía los pica-pienes, ese carro así, dibujito que sale el humo. ¡Oye! Porque ya estaba con la hora de mi compadre, todos esperaban en el murito, ¿no? Sí. De que todos ahí mirando. La multa, había multa. Entre el carro de mi compadre, tenía un Toyota ese que... Un azulito. Un azulito. Claro. Era una de esas que vienen de Tanga. Cambiado. Cambiado. Sí, timón cambiado. Timón cambiado. Sí. El humo. Es que todos los que todos, ¿qué ha pasado con su carro? Con su carácter, haga mantenimiento. Me acerco, mi hermano, puerta con la mano. ¿Vos qué estás sacando humo? Sabes que uno también. Claro. Y miro así, se vea venido con el freno hermano de la molina. Imagínate la foca, ¿no? Mi compadre le ha pasado tanto, mi compadre Roberto. Un día llega, para contarle a mi gente que se me vaya. Y estábamos, este, y mi compadre se demoraba. De una llega, mi compadre todo estartalado. Arañado. ¿Cuál es la vaina? Compadre, ¿qué pasó? No, mi hermano, estaba viniendo y te acuerdas el tío que nos vendía el oro, ¿te acuerdas que iba? Claro, claro, claro. Y él sabía comprar también una de lomo de Corvina, que era gruesa. Y el choro, dice que él ataca la ventana abajo. Mi compadre se regala, sano. Y ya estaba así, manejando, y mi compadre manejaba así como la viejita, y dice que el choro no entraba, y dice que le querían arrancar, pero como dice que era gruesa la cadena, la vida aralía, y dice que mi compadre, yo soy así, yo soy así, yo soy así. ¿Y cómo hubiera sido la fuerza? Que la dejó en las uñas. No, una parte de la cadena se le había caído acá. O sea, el hombre se había llevado solamente, el choro se había llevado solamente un pedazo. Qué suerte. Y mi compadre estaba todo aranjado. La foca que no le ha pasado a la foca, ¿no? La de la manguera grifo, ¿te acuerdas 98? Ay, no, y si me agarraste. Paramos en un grifo, y justo, abre la puerta por favor, vamos a echarlo, vas a ver cómo echarlo. Entonces, vamos a grifo para cargarme, tú sabes, la curva del diablo, tú sabes que para llegar a la... Dos tanqueadas tenía. Dos tanqueadas tenía. Y mi compadre está echando combustible, pero mi compadre se sentaba así, mi compadre se sentaba así. como señora, como señora. Sí, el timón lo tenía acá. Claro, como señora. Y era automático su carro. Entonces, ya él, la chica, él pagó, ya había pagado ya todo. Dísele tanto. Entonces, la chica dice, cuando te dicen, ya, él escucha, ya. Arrancó, y se llevó toda la gasolinera, se llevó todo. La manguera la arrancó, porque si estaba en la vena, estaba ahí. Joder, nosotros le hemos matado, y le dice, ja, ja, ja. Esa manguera le salió, en esa época, fue como 500, 600 dólares. Iban a Lolo a cobrarle, porque mi compadre le pagó, le comenzó a pagar por parte. 15 partes, le pagó. No, aparte, como le tenían miedo. No, le tenía miedo. Es el único, el único delantero que le metía patada a los defensas. Cachetada, patada, no más. Aparte, con los entrenamientos, mi compadre se metía una carretilla, con las dos piernas, no, con las dos piernas. Pachito, un malo, lo tenía loco. Pachito, su rodilla, y Pachito, salían, pero llena de moretones acá, partía práctica. ¿Y te acuerdas cuando jugamos con Vélez, allá? Ah, sí, le vuelve la cara al perro. Con Pachito. Pachito estaba. Y ese cuarto, ¿cómo podía estar en ese cuarto? Y se encerraba, ¿no? Y se metía en su cuarto. Bueno, no sé ni diferencia, porque la foca contó que él fumaba su cigarrito, ¿no? Eso, él lo ha contado. Y estaba en su contrato. Y bueno, y Pachito también, Pachito también. Y Pachito lo que decía, seguía Gapito, Furúnculo, callaron. La otra vez, ah, Furúnculo, tenía una, una, pepa de melocotoba en la frente, ¿no? En Japón, un saludo. Sí, me llamaba una vez, habló con él. Con Máximo, un buen tipo, ¿no? Y este, estaba, bueno, Mágico, Mágico antes, se iban reemplazando, pues, no, los africanos se iban reemplazando. Entonces, salía uno, entró el otro. Entra otro. Y estabas tú, este, ¿qué más? Este, Furúnculo, Pachito, Pachito, el Diablo, el Diablo. No, y el Diablo, la otra vez, es más clarito. Claro, Marco Agapito, pero también, también era petardero bravo, ¿no? Este, Marco Agapito. Se ensanchanó. Sí, estaba fumando. Y este, y lo que fumaba, y yo a propósito, lo que hacía era, yo pasaba y, punto, tocaba fuerte, porque sabía que se encerraban a fumar, ¿no? Y no me, no abría, no abría, no abría, porque decía, el profe, el profe, escuchaba, el profe, el profe, y se demoraba. Y yo seguía tocando, ¿no? Aparte, cuando sentían ustedes el olor, el pollo de la abraza. Claro, no, y cuando abrían un olor a cigarro con, y cuando me abrían, decía, te crees payaso, me decía, pero ¿qué están haciendo? ¿Para qué se encierran? Y un olor a guisara, esa, ¿no? con el sobrante, a veces, cocina la ropa, y se descló con el, con el, la mezcla de, más el pollo de la abraza, el pollo de la abraza el día anterior, ¡ah, su madre! Y Paolo también, me decía, anda, toca, le voy a quitar una humeada ahí, me decía, y yo, Paolo me mandaba, y yo, y yo, ¿por qué siempre? Paolo lo, Paolo lo fileaba a él, no, no, yo le hacía caso, yo le hacía caso, ay, mi hermano, mi hermano, por favor, acá tú sabes que en el programa, La Fe del Cuto, siempre hacemos un juramento, un juramento simbólico, así que te pido, por favor, seriedad de caso, poniendo la mano derecha, por favor, nos encontramos, ustedes saben mi gente, en el programa La Fe, cuente serio, en el programa La Fe del Cuto, vamos a darle, juramento acá, al señor, Marco Suliza. Marco Suliza, ¿jurás decir la verdad, nada más que la verdad? Sí, juro. Si así lo hicieras, serás recompensado, con una rica carapú, con su coseca, del Cuto, 16, y no has venido, sinvergüenza, 5 años. Ya voy a venir ya, 5 años, claro, estamos viviendo, estamos viviendo fuera de Lima, tú sabes, yo sé, yo sé, estamos viviendo fuera de Lima, pero sí voy a venir, recontra recomendada ya, pucha, que le tiran más flores a esa sopa seca, tú sabes la verdad, claro, ya he venido a comer, años, esa es esa época, cuando mis cumpleaños, claro, exacto, cuando venía, espectacular, si ese onda, dónde estaba ese onda, ya lo vendí, ya lo vendí, se fue triste, se fue triste, se fue triste, se fue triste, la diapos hacía así, la diapos hacía así, la diapos hacía así, la diapos hacía así, mi gente, ¿qué tal se me ve? Ah, espectacular, ¿no? quiero contarle a mi gente de la PECUTO, que ahora tenemos un nuevo oficiador, ¿de qué se trata? De Salud Visión, quiero recomendarles a la mejor campaña visual del Perú, a mis amigos de Salud Visión, ya están en 20 ciudades, realizando consultas, exámenes, tratamientos, lente de medida, cirugía, todo a costo solidario, ubícalo en tu ciudad, visitando sus redes sociales, como Salud Visión oficial, y este verano 2022, hay lente de sol gratis, para todos, ya saben, busquen Salud Visión, quiero ver mi gente, quiero ver la fe, los más lindos de la vida. Hermano, tú eres descendiente de familia croata, ¿no? Sí, mi abuelo es croata, y mi abuela es hija de croatas, ¿no? y este, tuve la oportunidad de estar hace poco en, bueno, matrimonio de mi cuñado, y aproveché a, a conocer Dubrón, ¿no? donde es mi abuelo, y tuve la suerte también de conocer a la, a las, a la familia, ¿no? son las, son las, o sea, ya están, ya fallecieron, ¿no? son las hermanas de mi abuelo, pero tienen hijos, nietos, ¿no? allá, y nunca vinieron al Perú ellas, ¿no? un hermano nada más de mi abuelo vino, ¿y cómo fue? Pero fue así, fui a conocer la casa donde mi abuelo, y, por casualidad conocí, ¿no? porque preguntando, bueno, yo no hablo inglés, mi esposa sí, y me dice, este, si urlesa, la familia si urlesa, churlesa le dice, ¿ah? sí, le digo churlesa, debe ser churlesa, y me sacaron fotos de mi abuelo, tenían fotos ellos allá, pero nunca vinieron, y no teníamos contacto, ahora ya tenemos algún contacto, ¿no? pero, cero contacto, y son, eran mis tías abuelas, pues, porque nunca vinieron al Perú, y, bueno, tengo familia allá, ¿no? y bonito, una experiencia bien chévere, única, única, o sea que tú, tú, en esa época tú escuchabas ese, al croata, azúcar, 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 no puedo saber que hablaba este, Raúl Maraviru, azúcar, 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 es como pegó eso, ¿no? sí, claro, la parte era un delanterazo, ese era el diferente, ese era el letal, ¿no? sí, claro, era un jorazo, davor, azúcar, yo casi le pongo a mi hijo davor, pero, ¿y qué pasó? mi esposa no quiso, ya le puse Marco, Marco y Yerko, son mis dos hijos, ¿no? luego tiene un nombre, mi hijo también le puse el vino, claro, para que, después reto nomás, pero al primero, sí, sí, claro, ya los otros, ya el nombre que, bueno, me aceptó que le ponga el nombre croata también, porque no quería al principio, no quería tampoco, pero Yerko también es nombre croata, ¿no? Es un nombre antiguo croata, ¿no? Antiguo, pero croata, bien bonito, sí bonito, ¿y de qué barrio eres tú? Esa era Vicky, ¿tú eres? De la Victoria, por eso que tenías esa chifa con tu cara de Messi, por eso que eras, pobrecito, pobrecito, a la firme, porque tú, a besar, bueno, para decirlo a mí, a la simple, ¿sabes que estoy con toda la revolución yo ahí? Es que a veces quería hacer, pues, a veces quería hacer cosas que no, te emocionaba, te emocionaba, le quería la legalidad, él nomás quería hacer su humo, él nomás quería. No, 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 eso es la Victoria, yo vivía hasta los 20 años en la Victoria, y de ahí ya me tuve que mover, pero has nacido en, bueno, yo nací en Jesús María, pues, en la Rebagliate, pero en la Victoria viví toda mi vida, ¿no? En la casa de mi abuelo. Ya, ¿y cómo era esa época? yo de niño era más, de esa zona, cuando yo era niño era más tranquila, de ahí, este, como eran casas antiguas, se llenaron de, de, de prostíbulos. Ay, y eso jaló prostitución. El ambiente se descontraba. Choros, pucha, y felimente, comencé a ganar platita, lo primero que hice, junté, compré un terreno a la Molina. ¿Cómo pasabas por ahí? No, me piropeaban las chicas, espérenme, pero yo ya jugaba, no, 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 y bueno, tenía hermanos chicos, mi hermana, no mujer, y era un ambiente, mi barro me encanta, o sea, mi barro era lindo, pero ya todo eso jaló otras cosas, no, digamos, digamos que, como se volvió ya una zona así, vamos a decirles increíblemente picante. Picante. Tú ahí, ya tú ya jugabas. Yo ya jugaba, y ya ganaba mi plata, no, y este, mi proyección era comprar, sacar a mi familia de ahí, no, y es lo que hice, no, con 20 años pude comprar. 20 años, yo me acuerdo, esa época, porque tú lo adquiriste, ese terreno que compraste en La Molina, lo adquiriste, no sé cómo, no sé cómo te lo vendían. No, no, o sea, me gustó siempre La Molina, y busqué terreno, busqué un terreno, una esquina, bonito era el terreno, esquina, claro, 200 metros creo que tiene, y bueno, construí una casa pues, yo me acuerdo, porque hablabas todo el tiempo, tú y yo te escuchaba, mira, yo te juro que yo en esa época estaba en otras cosas, porque si yo hubiera estado como en esa época, digamos, bueno, que el terreno, bueno, tú ya la tenías, porque yo por ejemplo, que hice, compré la casa, ya a mi mamá, digamos, ya estaba, ya estaba hecho, el primer piso, segundo piso, ahí la parte de atrás, y después ya, ya levantaste todo, claro, pero tú, tú empezaste, digamos, con un terreno, o sea, yo me acuerdo que empezaste, y aparte esos premios también que recibiste. no, yo todo lo, o sea, todo, en esa época pagaban buenos premios, ¿no? este, yo todo lo guardaba, pues todo juntaba, 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 ¿no? porque yo la idea era, nunca me gustó, de repente, mucho endeudarme con el banco, ¿no? este, eras más que todo en el resto. Sí, sí, este, junté, bueno, y pude comprar la casita, y mis papás felices, bueno, pero igual a veces bajo el barrio, ¿no? A baja, todo el día, sí. ahí, ahí por Puegos Azules, yo me, yo me arrullaba con este, con Chacalón, con el Chacalón, la carpa grabo, ella estaba pues allá al ladito, y Chacalón tocaba ahí, y yo, yo me, era mi, me arrullaba ahí, escuchando este, el chacho provinciano, ahí, con razón, ah, ya, o sea, que tú, ese estilo así como, sí, me gusta, como Harry Potter, como Cueva, que te encarna, escuchas ese ritmo, y me gusta, no es que no soy escucharlo, pero sí me gusta, o sea, no tendría problema en escucharlo, con mucho sentimiento, es de barrio, de barrio, de pueblo, te mueve, te mueve eso, ¿en qué año llegaste a la U, mi hermano? Yo llegué a la U en 93, más o menos, 93, con 14, 15 años, bueno, yo jugué menores en regatas, y me llevaba a la U, este, Don Jaime León, ¿no? ¿Viste? Claro, mi padrino, ¿un padrino? mi padrino, me lleva, bueno, a mí me quería mucho, Don Jaime, porque yo jugaba con su hijo en el regata, y yo no quería, ¿ves? yo no, le decía, ¿no? Y mi tiro me convenció, pero bueno, él y André Huguet, no sé si te acuerdas, su hijo también jugaba, claro, y me convencieron, pues, y ya comencé a jugar, y le agarras cariño, conoces a la gente, le agarré cariño a la U, y en verdad, yo feliz de mi etapa en universitario, la voy a recordar siempre, espectacular, la gente que conocí, desde, lo único que, pajita y el mono, cuando me subieron, hasta que lo que renegaban, el mono era más renegón, ese viejo, ¿no? Casi, don Pedro, ¿te acuerdas? Don Pedro Montejo, mi tío, mi padre, me tenía un cariño el tío, cuando lo jodía en las pocas, le decía, oye viejo, ¿por qué no te mueres? Estás respirando, ¿qué robas a venir? Bueno, el tío respondía, el tío respondía, el tío respondía, el tío respondía, eres un fulmón, tío, tenía años, ahí era una inigencia, ¿no? Sí, en la U, en la U, en la U, en la U, te masajeaba, le decía, a veces te masajeaba, ¿qué haces? la primera vez que me voy a sentar, y me miró así, yo estaba recién saliendo juvenil, y me dolía, porque estábamos haciendo trabajo, claro, claro, y me dijo así, ¿qué haces? No, tío, acá es justo en el tío, se me ha cagado, cuando tengas un par de partidos, y tu mano le tembaba, fíjate, ya estaba, ya, ya, lo que es, pero te masajeé al menos, mejor que Armando Aguirre, ese era más, Armando Aguirre, como le puso Roberto, como le dijo Roberto, cable mágico, porque tiene más canales, que la, ¿quién te subió a ti, al primer equipo? Sergio, Margarián, el profe, ¿no? El mago, sí, tu papá, mi papá, que va a ser, mi papá, y mi papá, teníamos que convencernos, para que no se vaya, ¿te crees? Bueno, yo lo tuve poco, ¿no? Porque él, a mí me suben en enero del 96, y él se va en abril, ¿no? Después de la, o sea, antes de que cae la copa, Antes que cae la copa, ya no dirige contra, bueno, a mí me escriben en la copa, pero yo no juego, ¿no? Yo juego amistoso con él, pero yo recién ya debutó, con manera, el, el noviembre del 96, que fue los últimos partidos, juego, la, el último partido de la, del campeonato, y juego una pre-liguilla, con Minas, ¿me acuerdo? Con Minas, y una pre-liguilla pre-libertadores, pues, ¿no? Pues ese año creo que campeona, el 96 campeona cristal, pues, ¿no? Cristal. Y con Alianza disputamos el, ¿quién es el otro equipo que va a las libertadores, ¿no? Al final termina yendo a Alianza, si no me equivoco. Ese año tú llegaste con el Diablo Caraza, pues, ¿no? Claro, el Diablo llega. ¿El Diablo llega de qué equipo? Que justo lo van a ver. Un equipo de liga. Sí. Marca, creo que van a ver un partido, van a ver un partido, creo, León Rodríguez con el Puma, el Puma con Alfredo. Con Alfredo, ¿no? Y ahí es donde lo ven al Diablo, ¿no? Pero el Diablo ya tenía 21, 22 años, ¿no? Y era, o sea, ya tenía ciudad, pero buen jugador el Diablo. Como tenía músculo, pero también el cuello. Sí. No, tenía un físico impresionante también. Un físico impresionante. No, el Diablo es... Bueno, él tenía la base de haber, creo que, si bien es cierto, están jugando en liga, pero él creo que jugó en Zúñiga, creo, no, menores, ¿no? O sea, tenía una base, ¿no? Tiene una base ahí. Claro, ¿no? Que lo ayudó para después, ese cambio no sea tan brusco en el tema del entrenamiento, porque realmente las pretemporadas eran duras, Porque eran criminales. Pero él las hacía como si nada. Sí, sí, él las hacía como si nada. Como si nada. ¿Quién te pone tigre? Tigre, ¿no? Tigre de gala. Pablo decía el tigre porque tenía hongo, dice el entrepiernes. Una rascada, que en esa época estaba en moda el hongo, Usted tenía que tener mucho cuidado porque la gente, la gente en una rascada, así. Parecía que estaba tocando guitarra, Usted, que abuchivo. Me pone el bocón, si no me equivoco. Me pone, bueno, porque estaba el león, el puma, ¿no? Y como yo jugué en el medio, bueno, ¿qué le ponemos a este? Ya, póngale tigre. Y me quedé con tigre, ¿no? Hasta ahorita. Hay mucha gente por la calle que, yo me sorprendía, Porque al puma, nadie le dice José, ¿no? Ni Carranza, todo el mundo le dice puma, ¿no? Y a mí, mucha gente de mí me dice, en la calle tigre, tigre. Mi gente, la fe de cuto, este muchachito, mira, para la edad que tenía, o sea, normalmente, yo no era confiazudo como este, este era, o sea, era este fastidiado de una forma, y sabe, aquí se avanzaba a pavor, porque el enano siempre tincaba. él me empilaba, 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 pero molestaba, que yo decía, cuenta cómo fue esa banda, cuenta, sino que empezamos a entrenar en el LOL, en el Monumental, en la cancha auxiliar, y la gente de la calle veía los entrenamientos, pues, ¿no? Y un día, este, Gustavito, que escucha, me hacía un poco rocha de contarla, pero bueno, este, el pelado era espectacular, un tipazo el pelado. Sí, un amor de gente. Y también fastidiado, ¿no? Pero también era, o sea, no cualquiera lo molestaba al pelado, ¿no? No cualquiera. Y este, y un día, estás tirando, había acabado el entrenamiento, y en eso, Paolo me dice, yo le digo, no sé, me dice, mira cómo le daría la pelada a Brondón, con un solazo, ¿ves? Se había echado una crema, no sé qué, le brillaba la pelada. Y Paolo me dice, un ceviche, si le tiras un gas en su pelada. Estaba estirándome ese aductor, estaba echado. Estiraba bastante. Estás loco, le decía yo. Estiraba bastante. Un ceviche, un ceviche. No, estás loco, no se va a molestar. No, no se molesta, ¿no? Me paro así, solapa, y me acerco, y... Y lo que hice eso, hasta me comenzó a corretear él, me comenzaron a corretear todos. Diez tipos, correteándome por la cancha de cigarrar. Y ahí no había escapatoria. No había escapatoria, porque todo era cerrado, claro. Solamente había la salida de ahí. Se pararon en la puerta, en la puerta, ¿no? ¿Por dónde sale? No sale. Ya tenía que correr, hasta que me chaparon, pues, ¿no? Todos estábamos cansados, yo estaba cansado, porque me acabo de entrenar. Me chaparon y me comenzaron a quitar toda la ropa y me calatearon, o sea, no me calatearon porque yo soy grande, porque ya tuve que comenzaron a meter pata y puñete, porque ya faltaba el calzoncillo, nada más. Pero el calzoncillo te lo rompieron, tú te agarrabas a pensar. No me acuerdas, no me acuerdas. El muñeco está con todo lo... No conocía la máquina, afeitaron. En esa época no le metía, todavía no le metía su cortico, parecían los Jackson Piper. No, y este... Ah, tuve que aferrarme a mi calzoncillo y creo que me agarré. Y la gente afuera mirando, sin acuerdo. También me metieron golpes, y ahí me acerqué, y le pedí disculpas, porque una broma, o sea, en ese momento, chiquillo, no te das cuenta de la broma. Claro, pero ahí le pedí, pelado de golpes, me le decían, Paolo, Paolo tiene la culpa, pedirle echar la culpa a Paolo. Y Paolo se lavaba a la mano como piloto. Una vez nomás, tuve una mala experiencia con el Cheta. Con Chris. También, no sé qué le fue a decir, el Cheta, así tipo el mangazo que le metieron a... A Paolo. Que le metió chiquito a Paolo, así igualito. Ya, me dio un mitad chiquito. Me metió un matamoscaso. Y Cheta era más duro que... Sí. Cheta duro, que era un... Ya, me fui caballero derrotado, pues, ya Cheta. Es que lo jodíamos todo a Chris, porque, o sea, él como, le decía a Christian Castro, pero decía a un Chris, porque él se ponía como media hora, ¿no? Media hora en el espejo, así con su peina, así ese de especial, Para su cabello. De peinada. Y el pudo acercaba, qué lindo, Chris. Qué hermoso eres. Qué hermoso eres. Cántame una canción. Cántame una canción. Exacto. Y cuando lo subieron a John Kuko, a John Christian. A John Christian. Personaje también, ¿no? Qué lindo chico. Y se ayudó también, ¿no? Para que... John Kuko también era un personaje. Un día, estábamos en la concentración, pero creo que estábamos en la selección, y un día llega el entrenamiento, y yo lo miraba, y le decía, oh, ¿qué te has hecho en la cama? Ah, creo que sabía de ti. No, o sea, algo te falta. ¿Qué te has hecho? Y yo me miraba, John Kuko me miraba, y se reía nomás. Y me miraba, y se reía, jajaja. Y digo, pero, no, pero en serio, ¿qué te has hecho? Algo te falta, le decía. ¡Ah! Ya sé, ya. ¿Te acuerdas que tenía un audífono acá? Tenía un lunar de talla. ¿Te acuerdas que tenía acá un audífono? Un... Se lo había operado, ¿ves? Tenía como un lunar de carne. Lunar de carne, claro, acá. Ah, eso es lo que te faltaba. Sí, sí, gracioso. Me lo operaba, me decía. si era hora, le dije yo, que te saques ese borgojo. Hola, mi gente hermosa de la fe de cuto. Antes de seguir con la entrevista, le damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, distribuidora, CUNIA, SA. Somos distribuidor directo de las reconocidas marcas Gloria y San Jorge. Proveemos todos estos productos para tu negocio. Hoteles, restaurantes, casino y cualquier tipo de industria que requiera de nuestros productos. Tenemos los mejores precios del mercado y la garantía de las mejores marcas que vendemos. Ubícanos en el teléfono 965-36-6686 y en nuestra web distribuidoracunia.com y en el Instagram como distribuidora CUNIA. Ah, y atendemos en Lima, provincia y a nivel nacional. Y no se olviden que la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Es uno de los jugadores, un poco de los futbolistas que haber pasado, digamos, haber hecho una historia en la U siendo joven, ¿no? Sí, claro. Títulos, haber compartido un grupo espectacular de referentes que te daba gusto verlos entrenando en los partidos, ¿no? Ver eso dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿no? cuando tú llegas a Alianza, a nosotros no, 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 o sea, ¿cómo te voy a decir? Nos chocó porque ya tú eras parte del... Claro, ya con tres títulos. cuando te fuiste el puma se quedó picón. El puma se quedó picón. Alianza, ¿te acuerdas que dijo que te declaró? Alianza, ¿cómo será que se han llevado a Chuliza? Porque era más tarado acá, pero allá es más pendejo. Lo que pasa es que tú llegas a Alianza y tú ahí, esa es tu etapa en la madurez. Tú ya llegas a... Tú llevas a Alianza con 23 años. Claro, pero ojo, o sea, tú tenías un nombre ya en la U y llegar a ese cambio no era tan fácil. tú llegaste y construiste desde cero, hiciste un nombre... Claro, en Alianza. ¿Cómo fue ese cambio? No, lo que pasa es que no fue sencillo, ¿no? Porque dentro de mi pensamiento era jugar en la U, lograr títulos, llegar a la selección e irme a jugar afuera. O sea, nunca en mi... O sea, siempre lo dije, nunca pensé jugar yo en Alianza más allá de mi hinchaje, ¿no? Claro, porque yo ya me sentía muy identificado con la U, esos cambios no es que se dan muy seguido... Y lo manejaste bien, maldito, lo manejaste bien porque cuando se da esas... De que nosotros nos quedamos, pero... No, y llegué a un club, o sea, lo que ayudó también es que yo muchos chicos de Alianza conocía, ¿no? Bueno, a Pepe, a Waldir, ya los había compartido en algún momento con selección con ellos, al Pato Quinteros también. Por la selección, claro. Por la selección conocía a varios, ¿no? Algunos que había enfrentado, pero bueno, fue con Esidio también, ¿no? Y se armó un buen plantel, un buen plantel de gente grande, ¿no? Bueno, yo estuve seis meses, nada más, porque de ahí me voy a jugar a Brasil, pero yo también era consciente de que por más que yo diga en ese momento cuando yo me voy, mira, yo soy hincha de Alianza, toda la vez fui hincha de Alianza, no por faltar al respeto a la U, sino que, como te decía hace, cuando empezamos la entrevista, nunca se hablaba mucho del hinchaje, yo no te preguntaba a ti, tú de qué tipo eres, ni tú me preguntás a mí, Marco, tú de qué tipo eres, no se hablaba mucho, y bueno, y llego a una nueva etapa donde sabía que me estaban contratando porque el objetivo era salir campeón en el centenario, bueno, jugué la apertura nada más que pudimos salir campeones, pero ya en la segunda parte del año, que gracias a Dios después Alianza campeón a fin de año, después el hinchaje es exigente igual que en la U, o sea, tienes que jugar bien. Pero el camerismo, porque tú llegas a agarrar un liderazgo, tú ahí ya, vamos a escribir, tú ahí piloteas ya. Claro, pero igual, o sea, yo creo que eso tiene que ir de la mano con lo que tú demuestras dentro de la cancha, o sea, tú puedes, yo venía a ser el campeón, pero yo tenía que después, o sea, si vas a pilotear, tienes que, o sea, no de la boca para afuera, tienes que demostrar en el campo, ¿entiendes? O sea, y ese año yo jugué solamente seis meses, de ahí me voy los otros seis meses a Brasil, que ya después del 2002 vuelvo a Alianza, y me bastó jugar esos seis meses para yo salir mejor jugador del 2001, me eligen mejor jugador del 2001, solamente habiendo jugado en la apertura, y ahí comienza un camino en Alianza, que mi idea era volver del extranjero, pero bueno, se fueron dando las cosas para seguir y seguir, y sin querer queriendo estuve diez años en Alianza, ¿diez años? en el 2001 hasta el 2010, ¿no? tuve diez años en Alianza, y la época cuando estaban los referentes, los referentes, y nos dio, y tuve la suerte de también compartir con grandes jugadores, grandes personas, y lograr títulos, ¿no? o sea, es lo que al final la gente te recuerda, ¿no? por los títulos, y por lo que hiciste dentro de la cancha y por en la cancha, tú siempre te comportaste bien, con la hinchada, con tus compañeros, o sea, la U, por más que yo me fue a Alianza, yo nunca, mi vida, le faltaría respeto a la U, ¿no? al contrario, yo soy agradecido de la oportunidad que me dio, ¿no? por cosas de, ya temas dirigenciales, tuve que tomar la opción de irme a Alianza, ¿no? y bueno, seguir con mi carrera, ¿no? pero guardo grandes recuerdos en la U y en los equipos que puede actuar, ¿no? En el bicampeonato de la U, cuando estábamos celebrando el matute, hay una parte donde la presa agarró cuando tú tienes un... claro, me rompe, de una jugada, termino con la boca rota y yo lloraba de la emoción, de lo que habíamos campeonado, del dolor, pero decían que tú llorabas porque... no, amigos, después, o sea, ya después me decían, tú llorabas porque había salido campeón en el matute contra Alianza, yo le decía, no, tal, no, tú me has dicho, sí, gracias, no, no, yo lloraba porque estaba... no, claro, pero fue casual, ¿no? con John Inostrosa, fue una jugada fortuita, ¿no? y terminó con la boca... pero... y yo no celebro, ¿no? cosas de la vida, yo no celebro el campeonado porque después todos se van a la tribuna, se suben al largo, me acuerdo, yo estaba en el camerino queriendo que me lleven a un hospital a que me cozan porque estaba bien abierto, ¿no? aparte decía, ¿cómo voy a celebrar en la noche? yo estaba preocupado por esa baile. Ahí vamos a llegar, mi gente, la fe de cuto, este es un maestro, que maguiven y que maguiven, órale, él dijo, eso no va a pedir, eso no va a pedir que me tome mi lichecita, su, su, ¿cómo se llama? su sangría, su sangría, ese año, ese título lo fuimos, mi gente, la fe de cuto, a ustedes que les fascina, les encanta el agua ahí, nos fuimos a la curva del diablo, allá de San Gabriel, donde vive mi compadre la foca, para allá, toda la banda, la primera es que iba, la primera es que iba, y tú no veías al tigre, para darle a negrifo comprando su cajita esa de sangría tabernera, que viene preparada, ya, ya viene hechecita, le pedían un vaso a mi compadre, y todos estábamos tú sabes que la gente es chelera, claro, él estaba con su callita así, como no podía, por acá, porque la habían reventado, qué locura, esa vaina no, con su cañita ahí, petejándonos, claro, bonito, el cumbo, el gollo, una banda, no sabes, chino, después para salir de ahí, para salir, piloto automático, para llegar allá, tú, eso no había güey, en esa época no había güey, tú me preguntaba, llegamos en esquina, en esquina, había varios gatitos ahí, claro, en la foca, donde vi, tío, por allá, toma tu propina, no chocaban, igual la gente, no chocaban, no, decían, jugo el diablo, y la foca, y llegaban, pero para salir, hermano, ya, el pombo, el pombo también vivía por ahí, pero el pombo también, el pombo también, madre, Karen B, 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 pero qué personalidad, tenía el pombo, yo te había arreglado, decía, yo te había arreglado, se creía bonito, pero la sangría, ¿no? Te encantaba la sangría, tú eras de sangría, y vino, ¿no? Sí, más sangría, ¿no? Más sangría, después ya comencé a tomar un poco de cerveza, tomar cerveza, pero más era, yo empecé tomando sangría, ¿no? Como para acompañar, pues, ¿no? Para no desentonar, con la banda. Pero ya después también te volviste, es un monstruo también. Ya sabía que iba a decir eso, ya sabía que iba a decir eso. Ah, su madre, en el ranking, en el ranking, mi gente, la fe, a ustedes que les encante el aguadito. Con el respeto, mi admiración a mi hermano Ñol. No, ya, pero está saliendo cosas mayores, ya. Uf, cinco horas, pero al baño. Pero no está entornillado, no está entornillado. Pero en el pente, tiene ahí una, tiene sonda, no, tiene sonda. Y mi casa, el 2HS, muestra. Estamos al maestro también. Oh, en México no sabes lo que era. No, el chato, el personaje, el chato. No, Dios mío. Luego te vas al Botafogo de Brasil. Jugué toda la posibilidad de jugar allá, pucha, que un fútbol totalmente distinto al... No, otro, sí, no, este, lo que pasa es que, o sea, no es excusa, pero yo no llego en mis mejores condiciones físicas, porque yo termino la final de esa de la apertura del 2001, que jugamos contra Cristal, que ganamos, termino con un desgarro de 6 centímetros. Y estuve año, año, mes y medio parado, antes de irme yo a, que Pablo me pide para irme a Pablo Autori, ¿no? Y este, bueno, está joven, 23 años, terminé, creo que hice una semana de parte física, ¿no? Después de salir de la lesión, y Pablo me decía, ¿está para jugar? Y yo le digo, sí, ya, profe, ya quiero jugar, le decía yo, y me meto a jugar, y allá lo que corren, y las canchas son, supercampeones, pero no terminan nunca. Me vas a decir, grandotas. A mí me pasó lo mismo en Argentina, cuando yo llego, llego de la Copa América de Paraguay, y ya ellos estaban saliendo de la pretemporada. Claro. ¡Wow! Y tú sabes que... Físicamente tienes que estar... Y tu posición. Sí, claro, sí, claro, tienes que correr. Allá te estaban en el suelo, y eso, así como va, tienes que regresar. Y todos los equipos te juegan de igual a igual, no es como acá, que de repente un equipo tomase precauciones, claro. el tipo vio en la camiseta, como que se aguanta. pero allá todos te juegan. Todos igual, o sea, equipo grande, equipo chico, todos juegan, salen a atacar. ¿Qué recuerdo, mi hermano, de tu paso por la selección? De hecho, el haber compartido con grandes jugadores, ¿no? Este... Yo creo que... No sé qué faltó, de repente, más ambición, ¿no? De parte de los que tuvimos en esa época, porque yo creo que tendríamos buen equipo, ¿no? Los jugadores que jugaban estaban en equipos top, ¿no? En el mundo, y... Bueno, éramos muy irregulares, De repente podíamos hacer un gran partido, sacar un buen resultado, ¿no? Este... Pero el siguiente partido, no le podías ganar a Venezuela en casa, por decir, ¿no? No, este... Había... No había, digamos, esa unión... Sí, puede ser, ¿no? Porque acuérdate que no es que... es porque éramos muy... Los de Alianza, los de Cristal, había siempre... Quedaba ese... O sea, por más que era la selección, no llegabas a sentir... Eso es lo que ahora pasa en la selección, que me entiendes... Se meten con uno... Salta el resto, claro. aparte de... Como que cada uno veía algo por uno mismo, ¿no? Puede ser algo de eso, ¿no? O sea... De repente compartir más cosas... Más cosas. ¿No? Este... En el día... Bueno, era difícil, ¿no? Porque... Porque la mayoría jugaba fuera y nos juntábamos acá, pero... Pero... O sea, habían grandes jugadores, yo no entiendo también cómo no pudimos... Por lo menos acceder a un repechaje, ¿no? Y no sé qué hubiese pasado, no digo que hubiésemos clasificado, pero con Paulo también estuvimos ahí... O sea, cerca al repechaje, que es lo que apunta normalmente Perú, ¿no? También. ¿No? Pero después, bueno, después del empate de Ecuador y la famosa jugada de Andrés... Me paro haciendo leyes... Caballito, caballito. Mi cóndor, mi cóndor. Lindo chico, lindo chico. No, pero lo bueno que llamó, llamó para pedir disculpas a la gente. Ah, eso sí, eso fue bueno. A mí no me ganó, porque no me importa. A mí no me recordó, a mí no me hizo la llamada. Yo lo tengo loco con esa jugada, pero, o sea, por fastidiarlo, que lo tengo loco, ¿no? Y él te mira y se ríe. Sí, sí, los ojos, los ojos blancos. Lo blanquea, lo blanquea y... Parece el exocista, parece. Lo blanquea y... O sea... Y bueno, tratamos con Ecuador y lo llaman a Pablo al Congreso, pues, ¿no? Y él es cuando hay el pato del tablero y se va, ¿no? Y faltaban, creo que cinco o seis fechas. Estábamos, no estábamos en zona de clasificación, pero estábamos... Como que los aburnos, ya más al Congreso, con todo el tema que estaba pasando del tema de la... Claro, de que estaba, que ganaba mucha plata, su contrato, cuando no, este, no tenía nada que ver el Congreso en ese tema y este... y bueno, Pablo, para el pato del tablero, porque de repente, no sé si hubiésemos clasificado, pero con Pablo ya el equipo jugaba algo, ¿entiendes? O sea, podíamos ganar, empatar o perder, pero el equipo competía y faltaban cinco o seis fechas que cualquier cosa hubiéramos agarrado de repente un rush final como lo agarró Gareca, ¿no? Con la eliminatoria del 18, ¿no? Para Rusia 2018 y ahora también, ¿no? Este rush final ojalá que sea bueno para Perú para que pueda ir nuevamente al Mundial. Compadre, si le doy en restaurantes como yo o también tienes una panadería, te tengo un dato recontra picante, a ti que te encanta, te fascina el aguadito. Insuma es una tienda virtual donde encontrarás todos los insumos que necesitas para tu restaurante o panadería. Olvídate de salir de tu local y gastar en movilidad. Compra lo que necesitas desde tu celular y recibelo al día siguiente en la puerta de tu negocio totalmente gratis. Además, si necesitas un billetito, cuenta con financiamiento exclusivo y también capacitaciones gratuitas para que impulses tus ventas. Únete a los más de 3.000 restaurantes que hoy forman parte de Insuma y que cuentan con el respaldo de Alicor. Visita ya insuma.com.p y no se olviden que la fe la fe es lo más lindo de la vida. Participa del sorteo Insuma comprando en la plataforma de Insuma durante febrero y marzo. Acumulando más de 2.000 soles en consumo podrás ingresar al sorteo por 2 televisores y 3 tarjetas prepago de 300 soles. Los ganadores serán 5. Para ampliar tus posibilidades por 3 si tienes un restaurante compra pollo, arroz y verdura. Si eres dueño de una panadería compra azúcar y huevo y Insuma la plataforma de los emprendedores. Mi hermano, ahora en la actualidad porque yo justo me estaba preguntando porque ya no te veo. O sea, la última vez que supe lo que estabas era que estabas en Coxol. Sí, estuve dos temporadas con el Dr. Ames en Coxol de gerente deportivo. Pero, ¿cómo has hecho? te voy a contar una del doctor. Yo ya estaba bueno, ya tenía como 39 años y me llamas para ver la posibilidad de... Ah, para ir al Dr. Ames. Y hoy me suficienta, bien respetuoso. Sí, claro, claro. Y a la hora tú sabes la candela es la candela. Claro. No paga mucho pero cumple. Sí, sí, claro, él me dijo no, pero el bolo era muy... Sí, claro, claro, no paga mucho pero cumple. Le agradecí de todas maneras. O sea, en ese sentido en el club en ese aspecto al menos no tienes ningún problema. Los jugadores, bueno, tú ya vas y ya sabes que vas a ganar tanto y el hombre te cumple. Pero mosca. Aparte, me dice, Kuto, tú tienes tu... Me han dicho que tienes tu empresa de transporte. Y... Pero mira, mira, me dice, y... Y... ¿Qué cosa? No, no, no. Estuve ahí y estuve trabajando en un colegio, pero bueno, pasó todo esto de la pandemia. Estuve trabajando tres años en el colegio Antonio Raimondi, entrenador de fútbol. Pero bueno, con todo esto la pandemia me estuve viviendo por la... Me fui a vivir al sur y estuve por allá hasta que ya habrá vuelto a Lima nuevamente y quiero reincentrarme nuevamente con el tema de los colegios, ¿no? Lo tuyo es los colegios. Sí, sí. ¿Te gusta? Sí, más tranquilo, sí, más tranquilo, ¿no? Porque, bueno, lo de Consol también me gusta el tema de la gerencia, ¿no? Yo estuve un máster de gestión deportiva en la UPC, este... Pero bueno, tú sabes cómo es el... Lo ven... Son muy pocos clubes que tienen gerentes deportivos y lo ven como un gasto, ¿no? Más que como una inversión. Esa es una cosa que yo... Ah. Quisiera entender, Marco, pero no entiendo. O sea, por eso que estamos como estamos. Sí. Un gasto cuando... Eso es como que te tengas feliz, porque tú vas a ver un filtro donde nuevamente... Que organice, que ordene todo. Que organice, que sabe muy bien que puedes ayudar en muchas áreas puedes ayudar. Exacto, exacto. Pero... Bueno, te enteras de tantas cosas dentro del fútbol que dices, escucha, que por eso es que... Por eso es que no quieren gerente deportivo o no quieren gente pro dentro del fútbol. Claro, güey, lógico. Porque si no, no se... No se puede cocinar el lavadito. Exacto, así de simple. ¿Tus mejores amigos en el fútbol? El Pato y el Puma. ¿Tu ídolo en el fútbol? César Cueto. ¿El equipo de tus amores? Alianza, Lima. Si hubieras dicho eso, no estabas sentida como si hubieras sacado la... Tuviéramos agarrado pero tuviéramos linchado. Ahora lo dices así y no sacas pecho. Me pasaron 20 años. Sí, sí, sí. ¿Con quién te gustaba concentrar? Bueno, yo concentrado como el Puma, siempre. cuando vino el Chemo ya, pues ahí sí iba... ¿No cambiaste esa Puma por el Chemo? No, no. Él me cambió a mí. Yo me tuve que ir con pasta. Me tuve que ir a soportar las horneas de pasta. ¿Qué música te gusta? Yo me acuerdo que te gustaba mucho Gilberto Santa Rosa. Sí, sí, sí. Salsa. Salsa, pero Gilberto. Yo me acuerdo, Gilberto. Un tema musical que te identifica. Que tú dices, te escuchas y dices, te traslada tu época de bandido. Perdóname, perdóname, ¿qué será? ¿Qué hobby tienes, mi hermano? Más que hobby, me gusta estar mucho en la plaga. ¿Te encuentras en la plaga? Sí, me gusta en la plaga, sí. Por eso que te encuentras en tu casa allá. ¿Cantas en la ducha? No. Nada. Nada. ¿Un sueño, mi hermano? ¿Un sueño? No, mi sueño era jugar un mundial, ¿no? Pero ahora el sueño... No tengo ahora. O sea, ¿no duermes entonces tú? Sueño ser feliz, nada más. Es lo único que sueño. ¿La selección peruana? Un orgullo. ¿Un técnico de fútbol, mi hermano? Paulo Autori. Paulo Autori. Igual que Kim dijo que en el programa también nosotros... La Foca, ¿no? La Foca también. Y La Foca también un día con todas esas anécdotas también me acuerdo. Lo mandó a... A Sivera, ¿no? ¿Ah? A Sivera que le dijo entra y... No, no, no. Una que también llegó parece también de una reunión así tipo El Diablo. Ah, ¿llegó un poquito poseído? Sí. ¿Acuentro que entiendo? Sí, llegó La Foca y... Ya. O sea, te lo juro que hasta ahorita nunca le he preguntado pero quisiera preguntarle qué le dijo Paulo que lo... O sea, le cambió todo. Le cambió todo y no sabe lo que era La Foca. Y yo sé que La Foca no era titulara. No fue. Pero entraba, entraba, en ese año el centenario, entraba y la metía. Él y el loco Holsen. Eran suplentes, los dos. Los dos, ¿no? Y los dos entraban y también el loco también tuvo un tema y Pablo no sé qué... O sea, no sé de qué manera les hablaba y los convencía que los metía de nuevo en lo que... en el objetivo. ¿Cómo te encanta La Foca? Te voy a preguntarle por ti y cuando sepas lo que le ha dicho a mis compadres te voy a llamar para decirte. No, pero... ¿Qué? Lo que le ha dicho... Lo que le dijo... Ah, sí, me gustaría saber qué es lo que le dijo. Bueno, yo también decírselo también a él para que cambie. Sí, ya. Creo que le dijo el portugués pero por eso... Le dijo el portugués ¿Tu momento más feliz en el fútbol? Los títulos, de hecho, y haber jugado por mi selección. ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol? Una jugada que me la recuerdan a Serita como si hubiese un gol que había metido en el ángulo. Una jugada que se le va a robar a Roberto Carlos. La gente, ¿cómo se acuerda de esa jugada? Increíble. Que vamos a disputar con Roberto Carlos. Roberto Carlos tenía unos gemelos así hasta que era un animal. Una jugada yo chiquillo, o sea, y vamos a disputar y sale... Tú tenías una carretilla bien estirada. Ah, sí, el tipo sale volando y el tema es que de ahí salgo metro el centro y Vida la agarró así. Era como el tema de metro noventa y seis. La gente, ¿te acuerdas de esa jugada? La mía se acuerda de la de Ronaldinho. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? La pregunta. Ese tipo no le metías ya después ya te diste cuenta después comenzaste a meter el cortico. Estaba mirando esa vaina, seguro, compadre. Es que yo aprendí yo aprendí a... Todo, pero sí, por un tema de higiene, claro. que era el cordulanto, Pocho era que... Pocho se depilaba todo. Con esa moda. Claro. Entonces, a John Cuco también se le... Y ahí empezaron toda esa generación. Todo se depilaba. Claro, meterle su cortijo. ¿Quién ha sido tu amor platónico? O sea, yo chivolo, ahora solo ojo para mi esposa, ¿no? Pero de chivolo... No seas hipócrita tampoco. Estamos hablando de amor platónico que... Yo sé, ya. De amor platónico, yo... La mía era Cindy Crawford, para mí. O sea, siempre me encantó esa mujer, rapísima, sí. ¿Qué prefiere usted cuando está con su esposa ya usted va a empezar la... ¿Quiere ir a calentar todo para irse a la contienda? Ah, un vinito, un vino tinto o un rosé. Ay, ay, ay. Cuéntate, ¿cómo se llama? Es que hay una valla, la ha dejado la valla alta desde el cóndor, 17. ¿Qué pasa con el cóndor? ¿Cuál es tu récord? No. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro perillas? Pero cuando tenía 20 años. Claro. O qué, o 20 años. Tú veas y lo dices cuando tenía o horita como tú. tres en tres. ¿Tres bien? Sí. ¿Tres bien jugado? Tres bien jugado. Sufi. Ese es lo que... Ese es realista, compadre. Como ese pucho hubo. Sí, sí. Ya cuando ha venido hubo, no, 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 la derecha, no, perdón. Lo que pasa no puedo usar la derecha. ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho del amor? En la playa. En la playita. Así en la media, en la nochecita. Sí, la nochecita, en la nochecita. Con la lunita, sí. La nochecita, sí. ¿Qué jugador te parece el más arreglado? Claudio, creo que no. ¿Qué jugador está en debe? El cóndor. No, mentira. No, el cóndor no, 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 no. Yo sé qué vas a decir. Ya lanzo, ¿no? Tú ya, punto, pasa ahí. No lo quise decir. John Cristian Galiquio Castro. Friend, hermano de Cristian Castro. Ay, como dice como dice Héctor Rabó. Todo. Todo tiene su final. Nada dura para siempre, pero esta entrevista, mi gente, la fe de puto. Ay, Dios mío. Me ha hecho, en primer lugar, los días lunes, que son mi día, que normalmente no se atiende acá en Custo 16, es los días que normalmente nosotros cogemos para grabar y realmente me está cayendo tan bien que a veces la gente me dice Custo, ¿qué haces? Creo que me siento tan feliz que creo que por eso no envejez. ¿Es verdad? No, no tiene nada. Yo creo que es esa alegría compartir gracias a Dios, al trome, este programa a la fe de puto, a mi equipo que estamos haciendo un gran trabajo, a ustedes que siempre cuando se les llama están ya con los chimpunes pero y otros que no te llaman. porque hay un respeto, hay un cariño, hay una admiración por lo que nos ha tocado vivir, que hemos también salido desde abajo, de haber logrado cosas, siempre con la familia al lado, creo que tenemos de repente los inicios, priorizamos siempre el tema familiar, la amistad, ser frontales, poder mirar a los ojos a las personas. La gratitud que tenemos nosotros por nuestros padres, por la vida, por lo que nos ha dado Dios, ese don y de saber aprovecharnos. Creo que yo ahora en la actualidad, por ejemplo, estoy a puerta, ahorita te cumplí 46 años, pero creo que estas entrevistas ayudan, creo, a muchas personas en general en lo que hagan en la vida, pero más aún, digamos, a los futbolistas de la actualidad. ¿Por qué te digo esto, Marco? Porque a veces tú ves a tantos futbolistas del medio, que muchos se han quedado ahí, pero pocos piensan y no se dan cuenta que la carrera de futbolista es corta. Es corta, sí. Es muy corta. Cuando te das cuenta, dicen, no, tengo B, tengo 18 años, cuando tengo 20, ya tengo 20, no, y creo que no es pensar así, es pensar en guardar pan para mayo, ¿no? Como se dice que obviamente tú te planificaste para un futuro y creo que eso es lo que tienen que hacer todos, porque muchos se gastan su plata en buenos celulares de 4.000, 5.000 soles, mucho humo, mucho lujo, mucho ego, todo y creo que el final es triste, ¿no? Porque después terminan deambulando por ahí y creo que si uno puede digamos nuestra experiencia de vida, oye, mira, yo hice primero esto, después hice esto y gracias a Dios tú me acuerdo que jugabas y estudiabas, entonces iba a la par tu carrera con querer ser después de prepararte y no terminar la carrera y decir ahora ¿qué hago? Que es lo que pasa con muchos futbolistas que viven el momento y viven ese momento de ilusión y qué lindo, la fama, dinero, mujeres, todas esas cosas pero creo que es muy importante siempre lo he dicho la formación, ¿no? Y creo que la familia, lo más importante en la vida es la familia y ya tú tienes, ya no piensas en ti, piensas en tus hijos. No, y las amistades también, ¿no? O sea, las amistades que realmente están con uno porque porque hay mucha gente que durante y te ha pasado a ti solamente el culto que se te acercan porque eres culto, ¿no? Y realmente hay un interés atrás, ¿no? Hay realmente una amistad. Una amistad. ¿No? Y que tengan, se sepan darse cuenta los chicos, ¿no? Que ahora juegan, ¿no? Que se sepan relacionar bien, ¿no? Con gente buena. Gente buena que te ayude a crecer. A crecer, ¿no? Hemos cometido errores, ¿no? Que no también, o sea, que ellos sepan que si quieren hacer un camino realmente profesional y lograr cosas, tienes que saber bien qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? De repente nosotros reímos que estoy contando una anécdota de que este y un... Pero eso no está bien. No es que está bien. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. O sea, nosotros era, nosotros en el camino, o sea, nos dábamos... Pero cuando nos tocaba, o sea, era una cosa que nosotros éramos conscientes, pero no está bien. No está bien, claro. Pero nosotros no queremos eso para los que entienden, Porque ya nosotros, aparte éramos una banda, entonces creo que los tiempos van cambiando, ¿no? Pero el importante es siempre transmitirle eso a la gente, ¿no? Es por eso que la gente se engancha con este tema, porque hablamos al natural, ¿no? Al natural. Yo creo que ya estamos ya asqueados de programas que hablen de cosas que esto, que el otro, ¿no? Haciendo el mal, cuando tú realmente lo único que puedes hacer es tratar de contribuir a la sociedad y brindarle esto, ¿no? Un programa sano, Un programa sano, recolando, anécdotas, y otras no tan bonitas también, pero es parte de lo que uno te toca vivir dentro de tu carrera, de tu profesión y, bueno, lo importante, como te digo, es que la gente, o en mi caso, que me recuerde como un, o sea, buen futbolista, pero yo creo que me recuerde mejor como un buen ser humano, ¿no? Un buen ser humano. Un buen ser humano que nunca le hizo daño a nadie, ¿no? Que no necesité de artimañas ni de cosas extradeportivas para hacerme un lugar en el fútbol y eso es, ¿no? Básicamente, ¿no? Y todos los que sentamos acá, bueno, hemos cometido errores en algún momento, pero hay que saber reconocerlos y enmendarlos, ¿no? Así es, pero de eso se trata el programa y yo agradecido cuando me llamó acá el hombre, tu productor, que lo he encontrado con canas, no lo vi hace años, este, no lo veo, no lo, porque vi la temática de las entrevistas y me gusta, ¿no? Me gusta pasarla bonito, divertirme, ¿no? Y acordarme de cosas que uno le tocó vivir de joven, ¿no? Gracias, Marco, gracias. Dale mi saludo a tu mamá, a tu papá. Gracias, gracias. Siempre me acuerdo cuando tu viejo iba al Lolo, a tu hermana que siempre me paro pensando. Ella parece hombre, impresionante, pero siempre auténtica, ella siempre me aporto cuando la saludo, o sea, ella siempre, siempre cariñosa y siempre respetuosa y agradecerle a todos mis seguidores de la fe de Kuto que por donde voy siempre, Kuto, qué bacán, ¿quién sale? Pero se desespera, ¿quién sale? Y digo, tranquilo, ¿quién sale? Es que sí, oh, qué bacán. Y mucha gente pide a muchos de futbolistas, ¿no? Y a veces, pues también, es su tiempo de ellos también, nosotros tenemos que, cuesta, la gente, ven, pero hay uno, por el caso, tú te acomodas, no sé en la mañana, hay otro que sí, se les cruza, ¿no? Porque estamos ahí atrás de que ya no había dado su palabra y a veces nos estamos jugando con Roberto Martínez que ese tiene harto aguadito. Ese es el objetivo, él sabe, él nos ofreció, sí, sí, yo sé lo que, él sabe lo que le espera. Así que mi gente, la fe de Kuto, esta entrevista ha llegado, gracias a Dios, gracias al trome, al diario papá, el diario que nos ha abierto la puerta y agradecerle a todas las personas que ven el programa, compartan el programa, no sean casas solas, compartan el programa y a todos los periodistas que ahora que hemos estado en Barranquilla nos han felicitado mucho, ¿no? Porque imagínate, porque me dice, tú has logrado cosas que normalmente nosotros no podemos lograr y tú eres el que están haciendo cosas que realmente y te felicitan, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es bueno, mientras uno está haciendo las cosas bien para que la gente recuerde en esos momentos y puedan disfrutarlo. Así que ya saben mi gente, solamente me queda decirles gracias, gracias, gracias y no se olviden que es la fe. La fe es lo más lindo de la vida, tío. La fe es lo más lindo de la vida.